¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de Super Betas HD. En el día de hoy les hablaré de los beneficios que les aporta el hígado de pollo a nuestros betas. Pero antes, quiero invitarte a que si no te has suscrito, vayas y te suscribas a mi canal Vladimir Reyes Dando Payola y participes para ganar 3 parejas de betas y mil pesos en efectivo. Sencillo, entras en este canal Super Betas HD, le das like, deja tu comentario y te vas a través del link que dejaré en la descripción de este video, te vas a mi segundo canal Vladimir Reyes Dando Payola y allí te suscribes e invitas a la mayor cantidad de amigos a que se suscriban y estará participando para ganar 3 parejas de betas y mil pesos en efectivo. Si quieres participar pero no vives aquí en la República Dominicana, puedes participar de igual manera y puedes ganar 20 dólares. Así que ya lo sabes, motívate e invita a tus amigos a que se suscriban y diles que quieres ser el ganador de 3 parejas de betas y mil pesos en efectivo y que necesita su apoyo. Así que nos vemos ahora mi gente, vamos allá, suéltame el intro. Pues bien mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les hablaré de un tema súper importante que todos como criadores de los peces beta debemos saber, en el día de hoy les hablaré acerca de los beneficios que aporta el hígado de pollo. Sí mi gente, uno de los beneficios importantísimos que nos aporta el hígado de pollo es que si nuestros ejemplares están mal alimentados y por ende tienen anemia, pues una vez empecemos a proporcionarle el hígado de pollo con complejo B y ajo, esto va a ayudar a prevenir y a proteger a nuestros ejemplares contra la anemia. Otro punto muy importante es que el hígado de pollo les ayuda a estar mucho más ágiles, les ayuda a fortalecer la escama y les ayuda a tener una mejor visión. Sí mi gente, el hígado de pollo mejora la visión de nuestros ejemplares. Otro tema muy importante es que el hígado de pollo fortalece el tejido muscular de nuestros ejemplares. Nuestros ejemplares se mantienen en constante movimiento, se mantienen descendiendo desde la superficie hasta el fondo, nadando horizontal, verticalmente, persiguiendo a sus compañeros y por ende gastan mucha energía. Y el hígado de pollo les aporta energía. Sí mi gente, el hígado de pollo les aporta energía. Otro punto súper, súper importantísimo que debemos de saber es que nosotros necesitamos vetas que estén fértiles para al momento de reproducirlos, pues no sea un fracaso ni una pérdida de tiempo. Pues el hígado de pollo, mi gente, les ayuda en la fertilidad a nuestros ejemplares. Otro dato súper importante que debemos de conocer es que cuando les ofrecemos el hígado de pollo a nuestros ejemplares, estamos ayudando a combatir el estrés. Tendremos un pez con mucho más agilidad, un pez con mucho más energía y un pez que se mantendrá activo y sin estrés. Una de las causas que provocan las enfermedades en nuestros ejemplares es el estrés. Sí mi gente, otro punto muy importantísimo es que el hígado les ayuda en todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico de nuestros ejemplares. Sí mi gente, si el sistema inmunológico de nuestros ejemplares está débil, pues cualquier bacteria, cualquier parásito va a provocar una enfermedad inmediato en nuestros peces, provocando así la muerte. Entonces, cuando le proporcionamos el hígado de pollo, esto ayuda a que nuestros ejemplares se mantenga con mucho más energía y se le fortalece el sistema inmunológico. Otro dato muy importante y es que se le fortalecen los dientes a nuestros ejemplares. Entonces, regularmente los peces que utilizamos para combate son los betas placas. Cuando le ofrecemos el hígado de pollo a nuestros ejemplares, pues fortalecemos la mordedura, fortalecemos la dentadura de nuestros ejemplares y esto le va a ayudar a tener una mejor consistencia a la hora de molder a su oponente cuando está liberando un combate. Así que mi gente, vamos a ofrecerle el hígado de pollo a nuestros ejemplares. Pero ojo, ojo mi gente, que el hígado de pollo proporcionado en grandes cantidades puede terminar afectando la salud de nuestros ejemplares. Así como es muy bueno para su salud, también puede ser muy dañino si no sabemos aplicar el hígado a nuestros ejemplares. Por eso debemos de tener cuenta, miren este tramo mi gente, miren ese tramo como está full de betas, full. Y todos esos betas que ustedes ven en esos tramos, yo los alimento con el hígado de pollo. Pero reitero, hay que tener mucha, mucha cuenta a la hora de proporcionar el hígado de pollo. Porque si lo proporcionamos en grandes cantidades y nuestros betas se alimentan, se sacian, dejan de comer, este alimento se va al fondo, allí se descomponen. Y si nuestros peces nueva vez tienen hambre, pues comerán este alimento ya descompuesto. Y esto puede provocar la enfermedad que ningún vetero quiere en su criadero. ¿Y cuál es esta enfermedad? La enfermedad conocida como la hidropecia. La hidropecia no es más que una obstrucción intestinal causada por un bloqueo en el tránsito intestinal de nuestros ejemplares. Y una vez se obstruye el tránsito intestinal, valga la redundancia, pues esto va a provocar la hidropecia y va a dar al traste la muerte. Así es que alimentar con conciencia a mi gente. Pues bien mi gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que si te gustó te suscribas, active la campanita de notificaciones y me dejes ese pulgar arriba que me permite expandirme y seguir llegando hacia muchas más personas. Quiero mandar un saludito a mi pana Gabo Betas, a mi hermano Enrique Betas, a mi pana Michael Betas02, a Stacy Llanesca, a Nena RH, a Fabi Enrique Sbarret, a Tiger Geimer y para todos ellos el saludo caluroso de parte de Vladimir Reyes de aquí de Super Betas HD. Hasta la próxima.